Que siempre dan, ya no nos ven como el país de las maras, claro que no, nos ven como el país de los pasmados que hemos agarrado una moneda que nadie conoce. Vamos a seguir con esto, o vamos a trabajar de verdad por la economía, por la seguridad, por la salud, por la familia, porque no existe migración en nuestro país. Yo los invito a que trabajemos de la mano, lastimosamente, hemos hablado de un tema de Estados Unidos y nos hemos pasado a varios temas, y está bien. Pero ya es hora de que vayamos cambiando el discursito, de verdad, de lucha de poderes, de intolerancia, y de odio, que no se cansan de sentir odio todos los días en sus corazones. No se cansan de incultarle tanto odio a la gente, de verdad no se cansan. No hombre, la gente ya no quiere eso, la gente quiere comida. Aquí se siente bien chivo, pero vayan a la campanera, vayan pregúntenle a la gente, de verdad.